La Autoridad Mis enemigos En esta América mate traidores Como este Artigas Maestro, su excelencia del presidente Máximo Santos ¿Sabe qué está haciendo usted? Está pintando la patria Capitán José Artigas, hijo de una gran puta de añada Este hombre es una amenaza permanente Un centauro autoritario Montado sobre la ignorancia de los más infelices Como lo llaman Y lo escuchan como un profeta ¿Qué quiere que haga? Pero muerto el perro Se terminó la rabia ¿Tú qué servicio le prestas? Soy su sombra ¿Vos sabés lo que hacemos con los traidores acá adentro? ¿Conoce alguna nación sin referentes, señor Blanes? Excelencia, es muy difícil hacer un retrato A partir de frases por más lindas que sean Con esa libertad Yo no ofendo ni temo Porque teníamos miedo, José Por eso te elegimos como jefe Aquí ni el más pobre Ni el más rico Es mejor que el otro Ahora podemos ser lo que queramos Podemos ser ingleses, franceses O podemos ser nosotros Americanos 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 Gracias.